Todito los peruanos con emoción Cantemos orgullosos esta canción Que se la dedicamos de corazón A nuestro gran cienciano con tradición Upake upa 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 El cienciano del Cusco es el papá Copa Libertadores participó La Sudamericana se consagró Upake upa 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 El cienciano carajo es el papá Mañana donde vaya o donde esté El fútbol provinciano si triunfará Upake upa 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 El cienciano hoy juega por el Perú Nuestra roja incaica brillando está En los campos de América La rarra Upake upa 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 Los sirenos ya fueron ja 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 Empatamos con Santos en el Brasil En Cusco lo eliminamos La 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 En Colombia ganamos al nacional Al ritmo de la cumbia con un café En Cusco lo despedimos con un buen gol Y nos clasificamos a la final River en Argentina fue el rival El cienciano hoy juega por la cumbia con un café Y nos clasificamos a la final